Hace aproximadamente 14 años, gloria a Dios, Jesucristo llegó a mi vida en un momento muy pero muy necesitado, crucial en mi vida, gloria al Señor, aleluya Llegué a la iglesia muy necesitado, llegué al templo de la avenida Unión 225 en Miraflores, el ex cine Benique Llegué muy desesperado buscando la ayuda y encontré a un pastor, lo busqué a él y le dije necesito hablar con usted Él me atendió y me dijo en qué te puedo ayudar, le empecé a contar lo que me estaba pasando Le empecé a decir a él, le dije mire ahorita he ido al hospital y mi segunda hijita está muy mal Y sabe que el médico me ha dicho de que le interne pero yo primeramente he venido acá para que ore por ella Le agarró, me miró y me dijo tú crees en Dios, yo le dije si yo creo en Dios Tú crees que Dios puede hacer algo por ti y por tu hija, si le dije Muy bien entonces vamos a orar, oró por mi hijita, oró por mi esposa y oró por mí Y me dijo vete al hospital y haz todo lo que los médicos te digan pero ya tu hija está en las manos de Dios Esas palabras consolaron mi vida y fui un poco más tranquilo, llegué al hospital y la interné Sin saber que allí, gloria a Dios iban a pasar momentos muy pero muy difíciles para mí Yo provengo de un hogar de la iglesia tradicional, católico Donde mis recuerdos de niño era de que siempre mamá me llevaba con mi papá a la misa Pero cuando salíamos de la misa mi papá se perdía y regresaba en la noche ebrio Y llegaba borracho y llegaba directamente a insultar y a golpear a mi madre Y yo siendo un niño pequeño miraba todo esto y mi corazón de niño se llenaba de mucho odio y rencor Así fueron muchos años, era casi todos los días que mi padre llegaba borracho a la casa Y era lo mismo, yo miraba lo mismo, escuchaba lo mismo Llegaba pateando la puerta de la casa, insultándole a mi madre, celándola, tratándola de lo peor La golpeaba y yo en el afán de querer defenderla siendo un niño de 6 años, 7 años de edad Por querer defenderla a mi padre, a mí y a mis otros hermanos nos golpeaba y nos botaba Y lo único que yo atinaba era meterme debajo de la mesa o debajo de la cama Y me ponía a llorar junto con mis hermanos Y me ponía muy nervioso, el único que hacía era llorar y gritar en mi niñez Así crecí, bendito sea Dios Cuando tuve 9 años mi padre murió de cáncer en el hospital Cuando yo me enteré que mi padre murió de cáncer yo no derramé ni una lágrima Porque mi corazón estaba tan duro Porque yo de niño decía un día voy a crecer y lo voy a matar a mi padre Porque es malo, porque le pega a mi mamá Pasaron los años y siendo un adolescente de 14, 15 años de edad Estaba metido ya en cosas delictivas Tomando en las calles, en las esquinas Con niños y adolescentes de 12 años, 11 años Algunos otros de 15, 16, 17 años Muchos de ellos ya delinquían y hacían cosas mayores Pero yo estaba allí Y recuerdo que siempre tenía mucho odio en mi corazón Todo era pleito, todo era pelea, todo era pelear Siendo un adolescente 16, 17 años Lo único que quería era pelear y pelear y era muy agresivo Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea Dios Yo entré a trabajar en una empresa Aquí en Arequipa Y esta empresa tenía sucursales en todo el Perú Y me enviaron a la ciudad de Trujillo Y yo me fui a la ciudad de Trujillo a trabajar sin familia Y estando allá conocí a la que ahora es mi esposa Gloria a Dios yo no sabía que ella era cristiana Y ella yo le decía vamos a bailar Y ella me decía yo no bailo Yo le decía quiero que tomes conmigo Los fines de semana ella me decía yo no tomo Porque yo soy cristiana Y ella me llevó a conocer a su familia Y cuando yo llegué a su familia A su abuelito lo primero que me agarró Y me dijo que intenciones tienes con mi hija Y me agarró su Biblia y me leyó la Biblia Y por primera vez me leyeron la palabra de Dios Y me empezó a leer la Biblia Me invitó a una iglesia evangélica Y yo fui a la iglesia Y yo asistí a la iglesia por respeto a él Y por respeto a la que era mi enamorada Y fui a la iglesia yo escuchaba ahí la palabra de Dios Aunque no entendía muchas cosas Pero ahí ella escuchaba la palabra de Dios Bendito sea el nombre del Señor Yo me junté con mi esposa Gloria a Dios nació mi primera hija Estando allá en Trujillo Asistía regularmente a aquella iglesia Aquella congregación Bendito sea el nombre del Señor Pero yo no había tenido una experiencia con Dios Yo seguía pecando, yo seguía mintiendo Seguía embriagándome, seguía haciendo cosas malas Pero seguía yendo a esa iglesia Hasta que gloria al Señor Nos decidimos venir acá a la ciudad de Arequipa Y estando aquí yo asistí a esa iglesia Juntamente con mi esposa Pero me recuerdo que en esa iglesia Ya iniciaba el culto a las doce del día Y terminaba a la una Y me recuerdo que un día llegamos un poco tarde Era un cuarto para la una Y ya estaba terminando el culto Y yo le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Mira yo conozco otra iglesia Acá ya vamos a entrar Y es que vergüenza El pastor nos va a mirar No, mejor vámonos a la otra iglesia Y ella me dijo ya no hay problema Y llegamos a Lexine Benique Y cuando llegamos allí En el templo Gloria al Señor Del movimiento visionero mundial El culto recién estaba empezando El tercer culto Y ahí entramos Y gloria a Dios Las cosas eran diferentes Las alabanzas Lo que a mí me impactó Fue las alabanzas Como el pueblo alababa Y adoraba a Dios Yo me sentía bien Yo le dije a mi esposa Acá vamos a venir Y ella me dijo no hay problema Y empezamos a congregar allí Gloria a Dios Pero yo seguía haciendo Mi vida pecaminosa Yo seguía pecando Yo seguía mintiendo Emborrachándome Haciendo cosas malas Gloria a Dios Yo discutía casi todos los días Con mi esposa De la nada discutíamos Y llegaba al punto De que Cuando ella me decía Sabes que yo no te aguanto Yo me voy Me voy a mi tierra Agarraba sus cosas Y agarraba a mi hijita Y se iba a la ciudad de Trujillo Discutíamos y ella se iba Por meses Yo iba a buscarla O ella venía Acá a Arequipa O yo me iba a Trujillo Y así andábamos Hasta que nació Mi segunda hija Y los problemas Iban aumentando Y eran peores Me separé tres veces Con mi esposa Bendito sea el nombre Del Señor Cuando ya La tercera vez Era la definitiva Y dijimos hasta aquí Nada más rompemos La relación Fue ahí Donde Mi segunda hija Enfermó Y de un momento A otro Le brotó Un tumor En el cuello En la parte derecha Y en esa En esa necesidad Yo la llevé Al hospital Goyeneche Y ahí me dijeron Tienes que internarla Y allí yo llegué A la iglesia Conversé con el pastor Y le conté Todo lo que estaba pasando Y le dije Yo ya no puedo Ya esto es muy difícil No tenía trabajo No tenía dinero Estaba separado Con mi esposa Ahora mi hija Estaba enferma El pastor Oró por mí Y me dijo Vente al hospital Ya tu hija Está en la mano De Dios Llegué al hospital Y allí fue Donde comenzó El trato duro Y estando En el hospital Los médicos Le preguntaban A mi esposa Y le decían Que le ha pasado A tu niña Porque no le encontramos Nada Le hemos hecho estudios Le hemos hecho análisis No le encontramos Nada Se ha golpeado Con algo Le ha picado algo Porque el tumor De lo que era pequeñito Empezó a crecer Y se hizo un tumor Bien grande Y no había respuesta Me recuerdo Que fue el 15 de octubre Del año 2009 Que yo salí Del hospital Goyeneche Caminando Hacia mi casa Y miraflores Me fui muy triste Llegué a la casa Al cuarto Donde yo vivía Y la casa De mi madre Y me puse A llorar Mirando Los juguetes La ropa De mi niña Yo esperaba Lo peor Porque había Un gran miedo Un gran temor Dentro de mi corazón Y lo único Que hice Empecé A levantar Mi mirada Al cielo Cerré mis ojos Y empecé A hablar con Dios Y le dije Señor Si tú la sanas A mi hija Yo prometo Que te voy a servir Por favor Sánala 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 Y empecé A pedirle Llegó un momento En que empecé A gritar Desesperadamente Yo estaba solo En mi habitación Mi esposa Estaba en el hospital Con mi niña Empecé a gritar Con toda mi alma Y le decía Señor Si tú la sanas Yo te prometo Que te voy a servir No sé en qué momento No sé cuánto tiempo Pasó Lo único que sé Es que de un momento A otro Yo tuve una experiencia Con Dios Estaba con mis ojos Cerrados Al filo de mi cama Y allí Pude oír Una voz preciosa Una voz potente Una voz con autoridad Que me dijo En siete días Yo la voy a sacar A tu hija Del hospital Me lo repitió Por tres veces Y yo cuando oí Esta voz Dije ¿Qué es esto? Yo abrí mis ojos Y lo primero Que percibí Fue que la parte De mi pecho Estaba mojada 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 Y era por las lágrimas Que estaban derramando Y yo le dije Dios mío Yo te entrego Mi vida hoy Yo te entrego Mi vida hoy Y sentí Como vino algo Del cielo Y entró dentro De mi corazón Ese día Yo hice un pacto Con Dios Ese día Yo hice un compromiso Con Dios Ese día Todo cambió En mi vida Me fui a dormir Tranquilo Y al día siguiente Me levanté Y me fui Al hospital Y conversé Con mi esposa Y le dije Estoy experimentado Y ella me dijo Es Dios Quien te ha hablado Pero mi hija Seguía con el tumor En el cuello Cuarto día En el hospital Y no pasaba nada Quinto día En el hospital Y no pasaba nada Sexto día En el hospital Y no pasaba nada Pero llegó el día Número 7 Y cuando llegó El día Número 7 Aleluya Mi hija Que estaba Sin tumor El tumor Ya no lo tenía En el cuello De lo que era Un tumor grande Verde Negro Así de grande Se le desapareció En ese momento Los médicos Se quedaron Sorprendidos Y dijeron Que es esto Y la pediatra Que la atendía Me miró Le dijo A mi esposa Este es un milagro Este es un milagro Yo dije Si es un milagro Porque Dios Me dijo Que en 7 días La iba a sacar Del hospital Sana Gloria a Dios Dios la sanó A mi hijita Dios restauró Mi matrimonio Desde ese día Se acabaron Los insultos Se acabaron Los golpes Se acabaron Los maltratos Y desde ese día Vino la paz El amor La felicidad Mi hogar Hoy Le sirvo A mi Señor Mi hija Tiene 14 años Este año Cumple 15 años Han pasado 14 años Por ahí Está sentada Dios la sanó Dios hizo un milagro En ella Mi esposa Está allá Dios restauró Nuestro hogar Se acabaron La discusión De los golpes Los maltratos Las humillaciones Aleluya Tenemos paz Somos felices Con Dios Y si Dios Pudo hacerlo En mi hogar En mi matrimonio Seguro que también Lo puede hacer En el suyo